Tenemos la obligación de colaborar entre todos los responsables de las instituciones para que nuestra gente, para que nuestros vecinos, para que nuestras vecinas puedan seguir viviendo con posibilidades de futuro en nuestro pueblo. Mi compromiso con Aldea del Cano y con todos y cada uno de los municipios, yo creo que el mostrar la historia y la identidad de un pueblo es impresionante y además que puede ser un motor de desarrollo de futuro y que puede hacer ver a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no solo existe la realidad virtual, existe la realidad de una historia que nos trajo hasta aquí y que debemos seguir contribuyendo a que cada vez sea mejor y más feliz. Muchas gracias a todos y felicidades al alcalde. ¡Gracias!